Errores que cometes después de hacer ejercicio. A continuación te daremos una lista de lo que no debes hacer después de tu rutina de ejercicios. No cambiarte de ropa. Al salir con la ropa empapada, haces que las bacterias se aferren a tu cuerpo y que te entre un escalofrío del que no puedes huir o tienes la posibilidad de coger alguna enfermedad. Parar inmediatamente. No puedes frenar de inmediato la actividad de tu cuerpo. Debes realizar una actividad ligera para que tu cuerpo le dé tiempo a recuperarse y para mantener la sangre en movimiento. No estirar. Debes hacer una rutina de estiramiento siempre que acabes con tu quehacer en el gym. Estirar tras entrenar ayuda a que el corazón recupere su ritmo normal y relajas los músculos, evitando posibles lesiones, calambres musculares y te irás mucho más relajado a tu casa. Ducharse de inmediato. Lo mejor es que esperes una o dos horas desde que sales del gimnasio hasta que te metes a la ducha. La razón es la temperatura que alcanza tu cuerpo tras el ejercicio, que suele ser de 38 a 39 grados. Exponerte así al frío del agua puede hacer que tu circulación y presión arterial se vean afectados. No comer ni beber nada. Otro de los grandes errores entre los pseudodeportistas es el no ingerir nada tras el ejercicio, o peor aún, hacerlo justo después del entrenamiento. Los expertos sugieren que lo mejor es hacerlo pasado 20 o 30 minutos tras la rutina física. También es imprescindible que te hidrates, y no solo después de salir del gym, sino durante todo el día. Ingerir bebidas energéticas. Después del entrenamiento debes hidratarte con agua y no con bebidas energéticas. Como bien sabes, las bebidas energizantes están cargadas de simulantes, lo que solo conseguirá ponerte nervioso y en ocasiones provocarte problemas cardíacos. Cenar demasiado. Trata de comer sano y la cantidad adecuada, y deja los antojos para el fin de semana. No limpiar tu equipamiento. Es importante que laves tu botella de gimnasio y tu colchoneta, en el caso de que la uses. ¿La razón? La humedad que se queda en estos utensilios se convierte en un caldo de cultivo para las bacterias. No dormir bien. Si no duermes bien por la noche después de haber entrenado, tus tejidos cerebrales y físicos no podrán repararse al 100%. Al menos es necesario descansar 7 horas para que puedas entrenar con mayor desempeño al día siguiente. No olvides seguir estos consejos para que tus rutinas de ejercicio sean más productivas. Para Desde la U, Josie Guevara.